Un gran abrazo a todos. Bienvenidos a esta, la décima entrega de Tribuna Constitucional. El día de hoy hablaremos sobre la naturaleza particular de los procesos constitucionales. Sean todos bienvenidos. Sea porque se trata de una disciplina muy reciente en el ámbito del derecho procesal, sea porque la constitucionalización del derecho es un fenómeno que se da en la última década del siglo XX y que recién a partir de ahí toma fuerza, sea porque no existen el número de juzgados y salas especializadas en derecho constitucional en el país o una mezcla de dos o de tres de estas razones, los procesos constitucionales no han tenido en el Perú el análisis desde el punto de vista de la teoría general del proceso. Si bien es cierto, han tenido una aplicación intensa de lo que viene a ser el contenido procesal, su análisis, su diferencia, su separación con el proceso ordinario, por ejemplo, con el civil, con el penal, con el laboral, no ha quedado muy claro. Por eso creo que es necesario que enumeremos cinco de las principales diferencias que existen entre el proceso ordinario y el proceso constitucional. En el caso de la primera diferencia que podemos advertir, se trata de los derechos que se ponen en juego. Mientras en un proceso ordinario lo que está en juego son derechos que fundamentalmente están contenidos en la ley, en cambio en un proceso constitucional se ponen en juego tres valores constitucionales que las encontramos en nuestra Carta Magna. Los derechos fundamentales de las personas, aquellos derechos que son inherentes, que están tatuados en el ser humano, el valor de lo que viene a significar la jerarquía normativa, el respeto irrestricto a esa suerte de escalafón de normatividad que se ha dado, y la teoría de la separación de poderes. En base a estos tres, en la protección de los derechos fundamentales, se encuentran los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y aunque con mucha discusión, cumplimiento. Es lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Respecto a la jerarquía normativa, tenemos el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular. Y respecto a la separación de poderes y con ello de funciones, tenemos el conflicto de competencia. Esto es, los siete procesos constitucionales obedecen a alguno de estos tres ámbitos. Derechos fundamentales, jerarquía normativa o separación de poderes. Todos contenidos directamente en el texto constitucional. Una segunda diferencia la podemos encontrar nosotros en el ámbito de los órganos jurisdiccionales que van a desempeñar el desarrollo de estos procesos. Cuando hablamos de un proceso ordinario, de un contencioso administrativo, de un proceso de familia, del que sea, todos, sin excepción, se van a concentrar en el ámbito del poder judicial. En cambio, cuando hablamos de los procesos constitucionales, estos pueden tener, en algunos casos, si se quiere una jurisdicción compartida, pueden comenzar en el poder judicial y terminar en el tribunal constitucional, como el caso del habeas corpus, del amparo, del habeas data o del cumplimiento. Donde las dos primeras instancias se dan en el poder judicial. Y si, en segunda instancia, el poder judicial deniega la pretensión vía recurso de agravio constitucional, se puede llegar al tribunal constitucional. Pero también hay procesos de jurisdicción exclusiva. El proceso de acción popular, por ejemplo, jamás llega al tribunal constitucional. Empieza en la sala superior del poder judicial y termina en la Corte Suprema. Aquí no sale el ámbito del poder judicial porque se entiende que el poder judicial es el máximo intérprete de la ley. Y en la acción popular lo que se contempla es la ilegalidad de algunas normas. Pero, por otro lado, tenemos el proceso de inconstitucionalidad y de conflicto de competencia, que también son procesos uninstanciales que se ven única y exclusivamente en el tribunal constitucional. Esta variedad de poder tener al poder judicial o al tribunal constitucional en exclusiva, o de poder tener en una jurisdicción compartida poder judicial y tribunal constitucional, es una característica muy propia de los procesos constitucionales. Una tercera diferencia la podemos nosotros encontrar en el ámbito del precedente. El precedente que ya ha sido tratado acá en tribuna constitucional lo traemos nuevamente aquí para que se pueda esclarecer la diferencia que existe. Cuando hablamos de un precedente judicial, sea en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito laboral, su alcance, su extensión cubre esa especialidad. La civil, la penal, la laboral, la que le corresponda. Por el contrario, cuando hablamos de un precedente constitucional, ese precedente constitucional no conoce de especialidades, simplemente lo abarca todo. Es un precedente que vincula a todos los poderes del Estado y vincula a todos los ciudadanos. De tal forma que el tratamiento tan todavía en deuda que tenemos del precedente se vuelve más complejo aún por la gran diferencia que existe entre el precedente judicial, donde todavía no queda muy claro, al parecer, conceptos que lo diferencian del acuerdo plenario, de la doctrina jurisprudencial, con el precedente constitucional, tienen, como no, una marcada, marcada diferencia. Una cuarta distinción que podemos encontrar entre el proceso ordinario y el proceso constitucional, sin lugar a dudas, lo constituye la calidad de la cosa juzgada. Aquello que todos los que nos formamos en la abogacía, en el derecho, en el siglo pasado, nos decían que la cosa juzgada es pétrea, es monolítica, es inmutable, es inamovible, ya no se mantiene tanto para el ámbito de los procesos ordinarios. Porque estos procesos ordinarios son susceptibles, luego de que se interponga un amparo contra resoluciones judiciales por vulneración de un derecho fundamental o un habeas corpus contra resoluciones judiciales si es que la vulneración está ligada a la libertad personal. Entonces, de nuevo, la verdadera cosa juzgada, si se quiere, la auténtica cosa juzgada en el Perú está reservada para los procesos constitucionales, mas no para los procesos ordinarios, insisto, porque si es un proceso no penal resuelto por la Corte Suprema, dentro de los 30 días hábiles se queda habilitada la posibilidad de presentar un amparo contra resoluciones judiciales o de presentar un habeas corpus, y en este último caso estamos ante un hecho en el cual la interposición del habeas corpus es absolutamente imprescriptible. La quinta y última diferencia para culminar, insisto, pueden haber muchas más, consideramos que estas son las cinco principales, están ligados al fenómeno de la autonomía procesal. ¿A qué nos referimos? A esta categoría creada por el Tribunal Constitucional para no sentirse amarrado, para no sentirse prisionero de lo que dice el Código Procesal Constitucional, sino señalando que al ser el intérprete de la Constitución, con mayor razón puede interpretar una norma procesal y para la cual la puede adecuar a la finalidad de las medidas o de los propósitos constitucionales. Mientras en un proceso ordinario, el apartarse del texto del Código Procesal, sea este laboral, civil, penal, importa una vulneración al debido proceso, que con seguridad va a generar la nulidad del proceso hasta el momento en que se ha desacatado lo señalado en el Código Procesal en un proceso constitucional. No. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado resoluciones, sentencias, donde se aparta de lo señalado por el Código Procesal Constitucional e impone su criterio, con el único, con la única condición de que sea a favor de los derechos fundamentales. Como podemos ver, hay todavía mucho por analizar. Muchas de las instituciones de los procesos constitucionales no calzan dentro de lo que viene a ser la teoría general del proceso. Sin embargo, esto es lo regulado, esto es lo vigente, esto es lo práctico y esto es lo útil. Seguramente habrán otras oportunidades donde habrá que pensar más y que seguramente encontraremos nuevas grietas, nuevos vacíos, que hacen apasionante este mundo del derecho constitucional y del derecho procesal. Nos vemos en una próxima entrega. Nuevamente, un fuerte abrazo a todos.